Nos encontramos en el Auditorio Municipal Pausto Gutiérrez, lugar que vio crecer a una leyenda como lo es Jackie Nava, ahora actualmente para despedirla de su retiro de boxeo. ¿Cuáles son las emociones que transcurren en este momento para Jackie Nava? El micrófono, el micrófono. Estoy escuchando la canción y la verdad es que sí me da mucha nostalgia. Créeme que ha sido muchos años de carrera, muchos años de trabajo, de esfuerzo, de perseverancia sobre todo y créeme que cuando volteo a ver, de repente me pongo a pensar que un día quise dejar esto. Quise dejarlo en el 2006, 2007, por ahí. Y me dijo mi esposo, espérate un poquito, va a haber una oportunidad, espérate un poquito. Los esperamos, gracias a Dios, y créeme que fue una emoción muy grande cuando volví a verme con cinturones. Jackie Nava, fue una noche verdaderamente conmemorativa. Me encanta ver a tu familia junta, que unas a tantas familias, como lo puedes notar, todo boxeador tiene un propósito, Jackie. Todo boxeador tiene un propósito. ¿Cuál fue el propósito de Jackie? Para subirse a dar estas guerras que nos ha regalado. Quería que voltearan a ver el boxeo, quería que voltearan a ver la técnica de las mujeres. Y lo has logrado, Jackie. De verdad, lo has logrado. Aquí está la prueba, Jackie. Felicidades de parte de Sanfer Boxing y de toda la gente que siempre te ha mirado por la televisión. De todos los mexicanos, de todas las mujeres. Gracias, Jackie, por tanto. Gracias, porque ahí queda. Jackie no se va. Queda la leyenda. Queda la seguir escuchando.